¡Hola homicitos! Sean bienvenidos, hace mucho tiempo que Dego no entraba a este juego del mal, del niño del mal, donde tenemos que obviamente rescatar al niño del mal chicos, ¿por qué no lo subía? No lo sé compitas, pero bueno, aquí vengo de regreso y obviamente vamos a salvar a los niños Y bueno chicos, como ven ya estamos en el nivel 101, o sea ya he avanzado 100 niveles, 100 niveles, así que si quieres ver cómo salvé al niño más de 100 veces, pues te dejo esta lista de reproducción, aquí está amigo, tú lo puedes ver Y obviamente suscríbete al canal de Dego Boom para salvar a este niño del mal, tienes que estar suscrito obviamente y yo te voy a salvar en cualquier problema que tengas, Dego, Dego Man, Dego el más poderoso, te va a salvar amigo Pues sí chicos, bueno vamos a darle a play y vamos a intentar no gritar tanto porque aquí son las 12 de la noche y yo estoy haciendo aquí este juego a las 12 de la noche, ¿por qué? Porque no hay horarios para salvar a la gente chicos, entonces yo voy a salvar al niño, vamos a tirar esto, creo que hay que hacer explotar la madera, miren chicos ya estoy muy inteligente, sacar la madera Y después tirar el agua para que se apague el fuego y yo ahora puedo salvar y rescatar al niño, Boom y lo logramos, un aplauso para Dego Ya ven que estoy experimentado chicos de tanto jugar a este juego, que hace tiempo no lo jugábamos, pero miren, Dego está super mega crack Ok, lo que hay que hacer ahora chicos, la verdad no lo sé, creo que tirar esto aquí y se apaga el agua aquí, perfecto Y ahora hay que tirar, ay no, había que quemar a este compa, ay no, me voy a morir ¡Me morí! ¡No! ¡No! ¡Chicos! Dego ha fallecido, valimos verdura cracks Eso pasa porque no han dejado un like amigos, tienen que dejar un like, está aquí abajo el botón de likes, creo que por aquí, por acá no lo sé Pero deja mínimo 30.000 likes si quieres que Dego salve a este niño muchas más veces y ahora no vamos a fallar obviamente Primero hay que quemar a este compa, a ver si se quema ¡Se ha quemado chicos! ¡Se ha vuelto carbón! ¿Pero qué ha pasado? Y bueno, ahora tiramos obviamente el agua, el agua cae y obvio, se apaga el fuego Así que yo me voy con Deguito, Boom ycito, escapamos, perfecto, excelente, ultra mega excelente Y me dan un nuevo personaje, ¿vamos a obtenerlo chicos? ¡Claro que no amigos! Vamos a hacer el récord ¡Men! El tigre este nunca me había salido ¿no? ¿Es en serio que ahora tenemos que salvar al niño del tigre? Pues nada compitas, creo que hay que hacer explotar al tigre ¡Pum! ¡No, no! Me da penita ahora el tigre verlo así chicos, pero bueno Lo he hecho por supervivencia, para poder sobrevivir tuve que atacar ¿Vieron eso? ¡Vieron! Estoy con las cuerdas y me escapé ¡No! Pero me atrapó el tigre, no sé qué ha pasado chicos, no sé qué ha pasado ahí Pero miren, está el oso y encima está el tigre, vamos a hacer pelear al oso Contra el tigre, a ver, se pelearon chicos Y ahora tiro esto, ¡ay no! No le pude hacer daño al tigre chicos Aunque creo que si se va por ahí, no, no le hice daño chicos ¡Ay sí, 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 sí! ¡Se murió el tigre! ¿Qué pasó? ¡Escapé! No sé cómo, pero escapé del oso y del tigre y de todo men Bueno, hay que liberar primero a este compadre Lo hemos liberado, perfecto Y ahora tenemos que hacer explotar el lagarto, ¿verdad? Ok, tiramos esto y el lagarto valió verdura Y nosotros continuamos y avanzamos Es que ahora aparece un lagarto, aparece un tigre, aparece un oso, aparece un perro Es que aparece de todo, un perro malvado Es más, o sea, ahora aparece comida para el tigre Creo que la comida hay que tirarla acá y el tigre se va, ¿no? No, ok, el tigre no ha ido a por la comida El tigre no es tonto, el tigre es muy inteligente chicos Pero creo que voy a tener que ser la comida del tigre Allá voy chicos No, no, no Chicos, es que me da pena, me da pena perder a un niño Un like chicos, un like en este video Es un niño más rescatado por Dego Man Bueno, hay que tirar la carne aquí, ¿verdad? Y yo escapo Eso Lo hice amigos, nada más había que darle carne al tigrecito que tenía hambre Pobre tigre chicos Pero miren ahora ¿Pero qué dices? Un montón de explosivos y todo Pero aquí hay que pensar muy bien Porque abajo está, obviamente, el lagarto del mal Y creo que primero hay que hacer que el lagarto se coma al tigre Hay que hacer explotar aquí y que el tigre baje Si el tigre baja y va y se pelea Y ahora, ok, ahora hay que tirar esto acá Y hacer explotar el explosivo con el tigre de abajo Uy, había que pensar aquí Mil de IQ para Dego Man Nos tiramos Ya no hay lagarto, ya no hay tigre Y escapamos Buena jugada chicos Pero qué gran jugada Atentos Ayúdenme chicos Miren, aquí ya hay que pensarlo mucho más Pero bueno, creo que hay que tirar esto sobre este guardia Y esto, miren, esto hay que tirarlo aquí Con el tigre, perfecto El tigre ahora mató Los mató todos el tigre Y ahora Eso chicos Y ahora nada más yo escapo, ¿verdad? Y ya Eso me fui amigos Maté a todos, eh Maté a los agentes Al tigre Y a no sé quién más ¿Por qué está tirando granadas el señor este? Vamos a matarlo Y ya está, ¿no? Pero bueno Ahora me han dado como un tutorial De que tiran granadas Los agentes del mal chicos Entonces Vamos a tener mucho cuidado Boomies Y ahora, miren Apareció muerto el tipo este Apareció el agente destruido Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Creo que, a ver Yo me tiro por acá primero Y la pesa Pero es que no sé qué es esto chicos Es que si yo aquí Aquí me voy a morir Miren Pero es que me muero Pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué ha pasado cracks? De alguna manera se ha buggeado Creo que hay que tirar esto y que No sé qué hay que hacer amigos La verdad ¿Cuál es el plan? ¿Qué puedo hacer? Uy chicos La verdad no sé, eh Porque está tapado esto Está tapadísimo Creo que ya sé cómo hacerle Pero creo que tiene que estar vivo el agente Para que se mueva esa cosa Sí, tiene que estar vivo el agente Para que eso se mueva Y parece que no, no puedo men Vamos a saltar No siento porque está buggeado Es que a veces se buggean los niveles Pero miren El agente está tirando las granadas Pero tiene que tirárselas al lagarto Creo que primero hay que tirar al agente Para que tire la granada al lagarto Eso, el lagarto ha fallecido Ahora hacemos explotar al señor este Y nosotros escapamos chicos Muy bien Ya vamos por el nivel 110 ¿Hasta qué nivel llegaremos? O sea ¿Cuántos son los niveles de este juego? Eso es lo que no sé tampoco Uy amigos Ahora apareció el perro del mal Ya ven que ahora aparece Agente, perro, tigre, oso O sea, todo men La pelotita hay que tirarla ya, ¿no? Y el perrito va donde la pelotita Y yo escapé ¡Ay no! Pero el perro va igual a por mí Pero ¿y cómo se tiene que ir a por la pelota chicos? Bueno Parece que hay que ponerle la trampa aquí El perro viene Y yo hago que se caiga Pues para la casa Perrito Y nosotros nos vamos y escapamos El Diego del mal ha escapado Perfecto chicos Muy bien Y ahora está el oso amigos Uy Esto está complejo Porque hay que tirar la pelota Y creo que también esto, ¿no? ¡Ay no! ¡Que me morí yo! Caí en la trampa chicos ¿Qué hago entonces? A ver, la pelota la tiramos lo más allá lejos posible Y esto por acá Eso Y ahora murió el oso amigos Y nosotros nos vamos O sea, ahora me están enseñando que hay Además hay trampas malévolas amigos Pero Diego lo ha conseguido Vamos, no gracias ¿Qué podemos tirar ahora? La pelotita, ¿no? Ahí tiramos la pelota ¿Pero ahora qué hago yo? Para poder escapar Ya sé cómo era, ya sé cómo era Esto hay que abrirlo Tirar la pelota El oso va a venir a este lado Y tiramos esto como separación Y así nos viene el oso a por mí Y yo escapo de la casa Perfecto chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He muerto Nada más aparece Y miren que Y me disparan Aparezco Miren, no hago nada chicos Ok, perfecto Perfecto Es que a veces se buguea A veces se buguea Vamos a tirar esto primero Para que el oso vaya por allá Tiramos esto también El oso mata al compita Pero el oso tiene que ir donde el balón Perfecto Y tiramos esto Y el oso valió verdura Y nosotros escapamos Muy bien Limpiamente Dego ha ganado Dego lo ha hecho Porque es el mejor jugador del planeta Del juego de rescata al niño Vamos a rescatar a este niño también Mientras más niños rescatemos Yo soy muy feliz chicos Ahora Hay que tirar esto, ¿verdad? Esto lo tiro No Me equivoqué amigos Ay, también me equivoqué cracks Creo que esto va por acá Ay no, pero es que me muero yo Ok, primero tiramos esto para acá Después tiramos esto para acá Salvamos al niño Tiramos esto Y valió verdura el oso Y ahora sí escapamos chicos No era tan complicado No era tan difícil Dego man lo ha hecho de nuevo Y me dan un personaje especial Es que no me gusta el personaje especial Me gusta el niñito tal como está Y ahora Ojo cuidado Porque el oso va a saltar Donde estoy yo Creo que primero hay que tirar Al compita este No se cae No se cae chicos No se cae No, no, no No, se ha bugueado Se ha bugueado el agente secreto Ay no, yo me morí ¿Qué ha pasado? No sé qué pasó Pero espérate, a ver Podemos tirar No, está imposible chicos Es que no se muere El agente especial X Pero miren, el oso salta y me... Ah no, el oso rompió eso Ok Si tiro esto El agente se cae en algún momento ¿O no? No se cae chicos Ay pero maté a la gente No sé si me habrá servido Matar a la gente Pero a ver Matamos al oso Al oso lo matamos Ay pero es que hay que quitar Esa trampa chicos Si me pudiese No me voy a morir ahora Es que me muero Con los propios pinchos Está muy difícil este mapa men Bueno no está difícil Es que se bugueó de nuevo El guardia de seguridad amigos Pero miren Hacemos que se rompa La tabla para saltar Ahora atacamos a la gente Valió verdura No, no, no Ay murieron No sé cómo No sé qué pasó Pero escapé No sé qué pasó Pero escapé chicos Estaba bien raro ahí eh Se bugueó pero ganamos Recuerda dejar tu like amigo mío Ah mira Esto es como Mario ¿no? Nos metemos aquí dentro Y salimos Por el otro lado Esto es como Mario men Pero qué ha pasado con Mario chicos Excelente Perfecto Maquiavélico Ahora Nuevamente Hay que salir por acá Y ya está ¿no? Salimos por aquí Pum Y escapamos Oye pero esto es magia Por las alcantarillas Nos vamos No sé cómo es teletransportación A ver esto se ve como No, no es que no está complicado Me meto nada más aquí Y salgo Ah no espérate Hay que hacer explotar esto Y yo salí Uy casi casi que me explota Esa cosa en la cara Pero pudimos escapar chicos Muy bien ahora vamos por el nivel 119 Estamos avanzando muy rápido A ver pero Esto ya está Esto ya está más complicado Primero hay que hacer explotar esto Pero es que también hay que atacar Al agente de seguridad Oye está complicadísimo esto eh Esto está muy difícil Porque hay que hacer explotar esto Pero el guardia de seguridad Me va a atacar ahora chicos Uff 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 Si miren el guardia de seguridad Me va a atacar Y va a liberdolaga Me dispara chicos Si ¿Cómo le hago entonces? Algo hay que hacer men Creo que entonces primero Hay que explotar al guardia Y que ojalá explote Ah explotan ambas cosas chicos Muy bien Buenísimo Eso no me lo imaginaba Pero bueno Era la única opción Porque si no ya ¿Cómo iba yo a escapar? No lo sé Pero escapó Dego Man Dego el Pro Bueno el niñito Y ahora amigos toca Toca lo siguiente Está complicado Pero creo que hay que saltar Nomás y volar Y ya estuvo ¿No? Nos metemos por aquí Y salimos por el otro lado Y ya estuvo chicos Y hemos ganado Dego ha ganado Como siempre Obvio Dego Man Es el mejor Y ahora Una trampa gigante Amigos Una trampa gigante Pero no lo haces por este lado Y ya está ¿No? Entonces nada más hay que esquivar A la trampa esa A la trampa de oso A ver aquí Nomás tiramos al compa Y valió verdura con la trampa de oso Y la trampa de oso Espero que ya no me atape ¿Verdad? Ok Bien Escapamos Eso excelente Y nuevo personaje No, no quiero más personajes Chicos Y tiramos esto encima del men Vuela Y no cayó en la trampa de oso Si, si, si Cayó en la trampa de oso Para tu casa crack Y vamos por el nivel 123 Oye estoy avanzando Nunca había avanzado tan rápido chicos Es que me estoy volviendo más inteligente O está muy fácil el juego La verdad ni idea A ver aquí le vamos a tener que hacer Una trampa al pobre oso chicos Le vamos a poner la cosa aquí Ay no el oso no ha muerto chicos ¿Qué ha pasado? No, 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 no No, no, no No cayó en la trampa del oso No vamos a intentarlo otra vez chicos Vamos a intentarlo otra vez Miren A ver primero Hay que tirar Ok Eso Ha muerto el oso Y ahora hay que hacer que explote esto No, creo que no había que hacer que explotara eso La trampa de oso no funciona Pero si es un oso Está muerto Pero la trampa de oso debería funcionar Se ha bugueado chicos Miren porque si voy yo ahora Me muero con la trampa de oso Si Pero como entonces chicos Si habían caído men Vale, vale, vale Entonces primero a ver Tiramos la pelotita Va el oso Pero el oso ya no cayó en la trampa chicos A ver es que hay que hacer que el oso caiga en la trampa No sé como lo hice antes Pero es que ahora no Ay no, no cae el oso No cae en mi trampa amigos La pelota tiene que caer justo más allá Eso Ahora si ha caído el oso Y ahora No Es que creo que el oso no debe morir Para que la trampa caiga chicos Si, si, si Si, ok Porque la trampa no funciona La trampa del oso Si no va alguien vivo Entonces Tenemos que tirar la pelotita Y romper esto Ok, no Pero es que el oso muere Hay que primero explotar esto Después hay que tirar esto Ahora si chicos Ahí está Miren, miren, miren Ahí Y el oso cae Y ahí funciona la trampa del oso Y podemos irnos Pero es que antes no tenía sentido Si la trampa de oso Debería funcionar con cualquier cosa No solo con personajes vivos Muy bien Ahora rescatamos a este pobre compita Y ahora hay que volar, ¿no? Saltamos Bueno, volar Nada más saltamos Y escapamos Muy fácil chicos Un aplauso para Dego Ya estamos avanzando mucho Ay no, el tigre ha regresado amigos El tigre ha regresado otra vez Pero miren Yo me enfrento al tigre Bueno, pensé que podía enfrentarme al tigre Pero parece que no Pero Si tiramos esta bomba Y nosotros escapamos por acá Nos vamos por el... No, no Pero es que están estas dos cosas Ah, en ambos lados ¿Qué hago yo entonces para destruir esto? Está imposible chicos Imposible Creo que primero hay que hacer explotar esto El... Ay, el tigre se cayó Y nosotros por el otro No Tenía que... Ah, tenía que romper la otra cuerda Cracks Vale, ahora sí Miren En momento Tiramos Explota esto Yo rompo esto Y ahora Escapo Eso chicos Era tan fácil como eso Nivel 125 A ver amigos Miren El oso... ¿What? Le disparó con una bazooka Al oso el compita este Espérate, a ver Vamos a tirar No, es que la bomba no me va a servir chicos Ah bueno Ah bueno Ah bueno Bueno, bueno, bueno No era tan difícil chicos Es que yo siempre me las arreglo Para ganar amigos Son muy inteligentes chicos Me siento inteligente ya con este juego ahora Y ahora ¿Qué hay que hacer? Simplemente esto aquí El compadre ha matado al lagarto Pero ahora Ganamos Así de simple amigos Degoman A ver ahora Me está tirando granadas el compadre este ¿Qué puedo hacer entonces chicos? Vamos a hacer que esto explote ¿O no? Eso Pero ahora Uy Que justo me disparó cuando yo lo maté Murimos ambos Murimos ambos Pero hay que tirar esto ahora Miren Ahora Para tu casa Ay no Hay que tirarlo antes Chicos Miren, miren, miren Lo voy a hacer justo ahora Van a ver ustedes Ay no Pero es que justo me llega Mira Ahora sí Primero hay que tirar esto Rompo esto Y ahora el compadre lo destruye Y valió verdura No me alcanzó a disparar chicos Soy el más crack El más inteligente Amigos Nos vamos Y escapamos El niño ha escapado Dego siempre salva a los niños Y deja tu like para más Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal